A todos agradeciendo las palabras aquí de bienvenida y el acompañamiento de nuestras autoridades municipales de Gloria y de Reves aquí en la comunidad. Agradecerle mucho a mis compañeros del ayuntamiento que me acompañan, a Tete, que es regidora, a Linge Miguel, a Paco, que es el coordinador, a Chava, que es el tesorero municipal, a todos los amigos que están aquí de esta región y sobre todo pues agradecerles aquí a la comunidad que nos hagan el favor de recibirnos. Para nosotros, como siempre lo hemos dicho, es muy importante el poder seguir trabajando para poder seguir concretando proyectos y esta es una prueba de ello, era un compromiso que teníamos aquí con la comunidad, no es la primera vez que vengo, ya habíamos venido y bueno, siempre lo reiterábamos, que para que se puedan concretar las acciones y las obras pues tenemos que pasar todo un proceso y ese proceso es desde el proyecto, la validación del propio proyecto y pues buscar lo más importante hasta ese momento que es el recurso, de dónde se va a fondear la obra con la finalidad de que podamos nosotros cumplir con los compromisos que ahora sí que nos aventamos en algún momento dado. Y algo que siempre lo hemos dicho, nosotros lo que pretendemos es que de poco a poco vayamos buscando las formas y los modos para atenderlos. Ahorita lo comentaba Paco, este es un recurso 100% municipal y yo les comentaba que yo creo que somos la administración que más recurso municipal ha ejecutado, destinado en obras y en acciones y que al final de cuentas esto también lo podemos hacer porque de pronto nos echamos ahora sí que la carrera o la vuelta para estar molestando, insistiéndole al gobernador de que nos apoye en otros temas y los ahorros que podemos nosotros tener los destinamos a este tipo de acciones o de obras. Con la finalidad de que, de poder ejecutar como siempre lo hemos dicho, obras y acciones que vengan a elevar la calidad de vida de las familias que se encuentran, de nuestras familias que se encuentran en nuestras comunidades como es el caso en este momento aquí del Colorado. Decirles a la gente que venimos a reafirmar el compromiso que tenemos con el Colorado, pero no nada más con el Colorado, sino con todas las comunidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todas o en su mayoría hicimos compromisos y los estamos cumpliendo y primeramente ellos los vamos a cumplir. Y ahorita saludaba y saludo a muchos de los amigos de otras comunidades y también lo tengo que decir porque lo tenemos que decir, en su mayoría o ya cumplimos o estamos ejecutando la obra o estamos por iniciar. Yo les comentaba, ahorita estamos aquí en el Colorado, aquí abajito, pues están los del corral de partida, ¿dónde andan? Que prácticamente es, pues están aquí pegados, yo les digo, es únicamente cruzar y el campo ya está, está, está la gente. Yo les reiteraba y les vuelvo a reiterar, de que les vamos a hacer la acción que tenemos, compromiso la vamos a hacer. Nomás que pues esa nos va a tardar un poquito más. Dijo uno porque está un poquito más complicada todavía, pero la vamos a hacer y también aquí a la gente de este, de Loma Linda, de Álvarez, también tenemos un compromiso y lo vamos a cumplir. Lo tenemos presupuestado y vamos a entrarle con el compromiso que tenemos. Y así de poco a poco es como nosotros tenemos el compromiso, pero sobre todo la firme convicción de hacer las cosas en beneficio de nuestra gente. Que tengan la certeza de que todo el recurso que tenemos es de ustedes y como es de ustedes y es de todos como ciudadanos, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que administrar y lo tenemos que invertir de la mejor manera para que se traduzca en estas acciones, en estas obras que vienen a elevar la calidad de vida de nuestra gente. Y ese es el compromiso que tenemos y eso es lo que vamos a estar haciendo hasta el último día que nosotros tengamos el encargo y sobre todo el gran, el gran, el gran honor de ser su presidente municipal. Yo quiero agradecerles, como ahorita lo comentaba Paco, pues va a ocasionar molestias, obviamente, pero ahorita lo decíamos, pues hay por donde más, se le da la vuelta y listo. Y aparte que esta calle al final, pues todos los que conocemos, se pone muy, muy fea en esa bajada que, pues prácticamente hace intransitable para los vehículos y para, y que va, sí, o que va lo que viene, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos tratando de priorizar y de hacer las cosas con la mejor actitud. Yo siempre les digo, con la mejor actitud, con toda la responsabilidad, pero sobre todo con el amor que le tenemos a nuestro municipio y a nuestras comunidades. Y pues felicitar a la gente aquí del Colorado, decirles que estamos aquí para jalar y para echarle ganas para mejorar la calidad de vida de nuestras familias, y no nada más las del Colorado, sino las de todas las comunidades y el municipio, y decirles que vamos a seguir trabajando, que los invitamos a echarle ganas para que todos juntos vayamos construyendo el municipio, las comunidades, las colonias, que todos queremos y que entre todos, pues pesa menos. Así es que los invitamos a que podamos seguir haciendo equipo, para echarle ganas todos juntos y que todos juntos vayamos construyendo un futuro mejor para nuestras familias, que es lo que más queremos. Pues muchas gracias, de nueva cuenta, felicidades, que tengan muy buena tarde, que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes, y echarle ganas por lo que más queremos. Muchas gracias. Ha sido el mensaje de nuestro Presidente Municipal, Goyo Mendoza. ¡Goyo! 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 De este momento invitamos a los habitantes de esta comunidad, si nos hacen el favor de venirse para acá, miren, para dar el banderazo de arranque, háganse más hacia enfrente, por favor, vamos a hacer aquí una línea, háganse para enfrente los niños, vénganse, acompáñenos a dar este banderazo de arranque.